Música Señores buenos días, gracias a todos por el favor de su atención, nos sentimos super contentos de que estén ahí esperando a este espacio diario 16, todo lo que se hace aquí en este espacio. Todo el que de una u otra forma esté fuera del perímetro de la República Dominicana sabe que no hay pretexto alguno para usted no decir que no ha podido estar en contacto permanente con este espacio. Si tiene ya y ha llegado la hora de salir de la casa, usted puede inmediatamente colocar su celular en su vehículo y a través de nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Cruyón, usted le da seguimiento al programa, usted entra en YouTube, Miosotis Cruyón es nuestra cuenta, se suscribe y después usted mira todo el contenido del programa, así que nuestros saludos a toda la gente que nos está mirando a través de YouTube, no importa el lugar del mundo que sea, que ya es, oye me fijo de manera permanente, de manera constante para usted darle seguimiento al programa, así que nuestros saludos a los YouTubers, como dicen por ahí, YouTubers, así que primero se suscriben y después usted mira todo el contenido del programa. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Cruyón, en Instagram como Grullón Miosotis, es decir que no hay pretexto para usted no decir que no, no sabemos si lo podemos tener en pantalla, así que mientras tanto se los repito, en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Cruyón, en Instagram como Grullón Miosotis, es decir que, mírenlo ahí, ya aquí en el piso me habían dicho que no, pero ya lo veo ahí en pantalla, insólito, increíble, increíble, pero cierto, ahí está, miren, para que ustedes puedan darle seguimiento, para que ustedes lo vean, miren, en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Cruyón, que es la parte que usted está mirando arriba, en Instagram como Grullón Miosotis y la cuenta oficial en YouTube Miosotis Cruyón, primero usted se suscribe y después mira todo el contenido del programa, así que ya ustedes lo saben. ¿Qué tenemos que hacer a esta hora de la mañana? Brindar con ustedes, brindar con el tradicional cafecito con leche, mírenlo aquí, brindamos con ustedes, a la salud de todos ustedes, y se toma su tiempo, miren, usted se toma su tiempo en todos los órdenes, en sentido general, usted se toma su tiempo, siemprecito, no deje que nadie lo sofoque, nadie, recuerden que estamos iniciando un año y la negatividad, lo dije ayer en el programa, porque hay gente que no coge, hay gente que tú le caes, quincan, quincan y no hay manera, la negatividad no existe en este 2019, di que tal cosa, usted primero chequea, antes de usted decir el no, porque el no no debe existir, oigan esto, no debe existir la palabra no, el que usted vea utilizado, usted se lo corrige, le dice, no, pero Miosotis dijo en diario 16, que la palabra no no existe, eso no existe, usted hace el intento, usted comienza, esto, si vamos, tal cosa, si vamos, si vamos, yo no quiero a nadie con negatividad al lado mío, a nadie, porque ya eso yo lo dejé en el pasado, ya el 2018 pasó, y eso pasó, tal cosa, ay no se puede, cuando tú escuchas a la gente, ay no se puede, fue, sácalo, que no funciona, que hay gente que tiene el no a flor de piel, tal cosa, ay no, y esto, no, y que no, no funciona, zafa, como cuando usted coge para allá, para la playa y se, a tirarse, usted dice, cúchole, pero que es lo que está pasando, y esto, déjame ver, para ahí se despoja, para la playa, a dejar eso allá, miren hay de todo como en botica, pero yo tengo que iniciar el programa, diciéndole a ustedes algo que tal vez no les guste mucho, usted puede creer, que me he enterado, de que posiblemente, para utilizar, para ponerlo suavecito, para poder utilizar posiblemente, pero usted sabe, se va a cobrar para ir a buscar a alguien al aeropuerto, o sea, le va a cobrar un impuesto al que vaya, es decir, que cuando usted lo llame a alguien del exterior y le diga, fulano, venme a buscar al aeropuerto, llego tal día, si usted no tiene cuarto, no vaya, le van a cobrar, le van a poner un impuesto para usted, el que vaya a recoger al aeropuerto, alguien se está inventando eso, se está cocinando, para el que vaya a recoger a los aeropuertos, pague, es decir, que antes era como una gracia, que uno iba al aeropuerto, de que, ay, que yo, que esto, que lo otro, fulano viene, y tú cogías, aunque sea para cherchar, ya el que te diga, ya tú, ey, espérate, que fue, dime, miren, miren, aquí hay que comenzar, pero nosotros somos los responsables, nosotros como pueblo, para que a este pueblo le dicen, batatasada, y se quedan igualitos, y más que hay mucha gente, miren, ya la navidad pasó, ya la navidad pasó, lo que queda ahí este fin de semana es el día de reyes, y a los viejos no le dejan reyes, usted ha visto que a los viejos le dejan reyes, es decir, que nadie puede estar esperando, y que a partir del lunes, porque falta el día de reyes, usted le deja reyes, pues yo no me acuerdo la última vez que a mí me ha dejado algo, yo no recuerdo eso, entonces, ya la navidad se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se terminó todo, espabílese, espabílese, porque ya se acabó todo, ya lo único que queda es incorporarse, y mirar a ver, la gente tiene que saber, que las cosas se dan, óyeme, que tiene que actuar en consecuencia, que deben actuar en consecuencia, el que se esté cocinando, ni que cobrar, hasta para ir a buscar al aeropuerto, es un bárbaro, porque de dónde, si un infeliz lo que está esperando es que venga alguien de allá, de donde más cotidianamente, que si viene de España, que si viene de Nueva York, para ver si le trae un par de tenis, o dos suéteres, más nada, y que le vayan a cobrar a una gente, porque vaya a buscar a alguien al aeropuerto, aparte de que el gasto que implica, por los gastos de gasolina, y esas cosas, y que tenga que pagar también allá, aparte de que hace muchísimo tiempo, nosotros estamos pagando, porque el que va al aeropuerto, a qué hora llega tu pariente, llega a las 4 de la tarde, pero tú por la distancia, tú te vas normal, de que tranquilamente, y te va hasta 4 horas antes, tú sales para el aeropuerto, de que yo me quedo allá, y me pongo a dar vueltas, y el parqueo, tú entras, te parquea ahí, coge tu ticket para entrar al parqueo, pero cuando tú ya buscas el pariente, o la persona, el amigo, lo que le ha llegado, tú tienes que ir a la maquinita con el ticket, y el ticket te dice cuánto tú debes de pagar para tú irte, para tú sacar el vehículo, si son 100 pesos, 120, 130, 140, 200, dependiendo de la cantidad de tiempo que tú hayas durado en el aeropuerto, y que ahora le agreguen, que para tú ir a buscar la persona, aparte de ese parqueo, que tú tienes que pagarlo, te digan que tú tienes que pagar un impuesto para eso, pero el que se esté cocinando eso, me gustaría saber qué entidad es, de todas las que tienen que ver con los aeropuertos, me gustaría saberlo, que por cierto, yo estaba esperando que se fuera todo esto para tratarlo, no se pudo ayer, por falta de tiempo, el viernes pasado, el viernes pasado, como se toma de referencia a lo que sucede el miércoles, Marte, miércoles, se desplomó el barril de petróleo en los mercados internacionales, principalmente el que se toma de referencia para la República Dominicana, 46 pico y un piquito, oigan esto, el barril de petróleo, después que estaba ya ustedes saben dónde estaba, 46 puntos y algo, y le bajaron como un peso a la gasolina, porque como la gente estaba, este pueblo se marea cuando hay un día de fiesta, se marea, tú le dices al dominicano, lástima que seamos así, me voy a incluir, lástima, tú le dices al dominicano, romo, fiesta y mañana gallo, hay 10 parados, ahora tú le dices, el trabajo esto, ay mira, qué fue, no aparece nadie, el limpio, pero después nos gusta buscar, después nos gusta buscar, después nos gusta buscar, nos encanta, nos encanta la búsqueda, nos encanta, entonces, mientras no aprendamos la lección, yo le dije a ustedes, finalizando hace un par de días, porque yo no quiero desconectarme mucho, yo le dije a ustedes, que íbamos a sentarnos aquí, a tratar lo mismo, un peso, viendo que el barril de petróleo se desplomó la semana pasada, lo nunca antes visto, entonces, este es un país que hay que comenzar a hablar, y a decir, y esto, y qué sé yo qué, y qué patatín, y qué mencionarlo, para que se pueda reaccionar en consecuencia, un país no puede actuar de esa manera, un país no puede actuar sobre, no puede ser sobre la base, de que de los comentarios, y las presiones, y las cosas, y decir, lo que el que tiene que actuar, tiene que actuar, no puede ser, yo siempre he creído en que el ser humano debe actuar antes de que le diga, le llamen la atención, para gente que se acostumbra a la cantaleta, a la cantaleta, mira, y viste, y mira, falta esto, y mira, tú está atento a esto, y mira que falta tal cosa, y se han acostumbrado al desorden, y viven de eso, sobre la base del desorden, y se sienten bien, se le levanta el ánimo, yo nunca había visto eso, pero tenemos ciertas características, insólito, hay que se desplomó, oye, se desplomó el barril de petróleo, oye, pero eso no hay que decirlo, eso no hay que decírselo a nadie, y mucho más a los que tienen el sartén por el mango, que están ahí para actuar en consecuencia, en beneficio de un pueblo, entonces, si se desplomó, vamos a chequear eso, si se disparó, tú lo vas a aumentar, porque tú vas a decir, nosotros no producimos petróleo, y estamos de acuerdo, como no somos productores de petróleo, ok, subió, subió, pero si bajó, vamos a bajarlo, no, vamos a dejarlo así, que ellos están mareados, pero no todo el mundo está mareado en este país, pues yo no me mareé, pues yo no, como yo no tomo, yo apenas hice un ponche, y lo hice yo, eh doctor, yo hice mi ponche, y para bebérmelo yo, el que gasta su cuarto bebiendo, su problema, yo no lo gago, como yo no bebo, mi ponche, lo hice yo misma, entonces, para los que están mareados todavía, los que no nos mareamos, pagamos las consecuencias, tenemos que coger chuchazo, de un grupo de gente, marea todavía, eso del viernes, yo lo sufrí, yo lo sufrí, en todo el mundo, ay que es, una actividad, aquí, una actividad, yo lo sufrí, no importa que se desplomó, prápiti, vale uno ahí, si protestan, entonces lo hacemos más para adelante, así no se hace patria, jamás, el pueblo dominicano debe estar pendiente, porque que esto no es, esto no es y que de nadie, es que un país es una empresa, con la diferencia de que una empresa privada tiene dueño, y dice, de quien es esa empresa, eso es de fulano de tal, y usted en su empresa, usted ejecuta lo que usted quiera, pero el país no, el país es de todos, fíjense que cada cuatro años, tenemos nuevas autoridades, porque este país no es de nadie en especial, dice, este país es de fulano, no, 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 el país es de todos, y si usted soltó lo suyo, yo si no suelto lo mío mientras yo te viva, aquí la gente, nada más en un momento determinado que se acuerda, que una gente, que tú vayas para el aeropuerto y digas que te quieran cobrar para tú ir al aeropuerto, aparte de que ya te están cobrando hace tiempo, porque tú vas y ya yo le expliqué lo del parqueo, tú de ahí no sale, si tú no pasaste ese ticket por la máquina, 140, 200, 250, 300, fuapiti, dependiendo de la cantidad de tiempo que tú llegas allá, allá es bueno, ¿a qué hora tú llegas? Bueno, el vuelo dice que llega a las 4 de la tarde, tú llegas a las 6, en lo que el que llega busca la maleta, el que yo qué, qué patatín, y tú te quedas afuera, ven, sal, aparte de que te cobran 5 dólares, todo el que entra y sale del país, 5 dólares, incluido en el boleto que tú compras, eso no es que tú lo vas a adicionar, no, incluido ahí, entonces ellos pusieron una disposición, que sea, que después que ya tú pagaste esos 5 dólares, que va incluido ahí mismo todo, eso es tanto, entonces tú lo pagas todo, entonces ellos te dicen, usted hace una solicitud y nosotros te devolvemos los 5 dólares, que los 5 dólares vienen siendo como 500 pesos, y tú entonces tienes que entrar a la página y buscar el qué sí yo qué, qué copia del pasaporte, qué qué sí yo qué cosas, qué sí yo qué documentos, para que ellos te devuelven, y es ir, cuando ellos te llamen, a buscar los 500 pesos, es decir, que tú vas a gastar, dependiendo de dónde tú vivas, los 500 pesos en gasolina, más toda la molestia que tú tienes, y qué está haciendo el dominicano que no lo está yendo a recoger, quién se está robando los 5 dólares, pregúntemelo a mí, el que se lo inventó esa vaina, se está robando los 5 dólares, y lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos, somos, ay no se puede decir, pero usted sabe lo que significa, y lo aguantamos esa vaina, yo aunque sea tengo el chance, y lo digo aquí, y me desahogo, para que no me dé un infarto al miocardio agudo extensivo, y sufro el ver el dominicano, que deja que le hagan eso, y se queda igualito, como si nada, y el otro cogiéndole la vaina ahí, cogiéndote, y haciéndote así, y majándote, como los pilones, que tú le eches el ajo ahí, y se quedan igualitos, por eso es que yo siempre he dicho, el poder de la droga en este país, yo siempre lo voy a decir, y no me voy a cansar de decirlo, lo que ha hecho la droga en la república dominicana, solamente una gente, que se dé su pase de droga, se puede quedar como si nada, como si nada, ay fulano me está cogiendo esto, y te quedas con mi, como si nada, ay que me quieren poner un impuesto para el que vaya al aeropuerto a buscar una acacia, y la gente lo oye, y que si nada, se queda así, igualito, como si nada, se desplomó el barril de petróleo, te bajas un peso, si se dispara y llega a 100, ay no, tiene que estar tanto, porque nosotros no somos productores de petróleo, entonces si no somos productores, cuando se desploma, ¿por qué no lo pone a donde va? Dice el periódico El Día, una riña fue causa del crimen de una pareja en Arenoso, oigan esto, yo tengo una foto ahí de la pareja en Arenoso, pónganmela, doctor Feleiki, pónganme la foto de la pareja en Arenoso, de la pareja que fue asesinada, esa pareja que ustedes van a ver en breve en pantalla, mírenla ahí, esa muchacha vino a pasarse la Navidad al país, esa joven que está ahí, mira, una mujer hermosa, elegante, preciosa, y entonces ese señor que está ahí, parece que eran pareja, y él había tenido hace un pesito, una riña con otra persona, o, 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 escuchen como es que se da la cosa en la República Dominicana, y entonces, esa, esa riña, el otro parece que tenía eso entre ceja y ceja, y no quería despedir el año, sin cobrársela, dice que porque hace un tiempo, ese señor que está ahí acompañando a esa joven que vino del extranjero, a pasarse la Navidad al país, a esa comunidad de Arenoso, le había enamorado una persona con la que él andaba, una mujer con la que él andaba, y que estaba en un lugar hace un tiempo, y que él la había enamorado, y ya tú sabes el machismo imperante en el país, porque si tú andas con una mujer y te la enamoran, es porque la mujer está, está bonita, y mejor siéntete orgulloso que te la enamores, porque ellos hay muchos que andan con muchas y nadie a la mira, ¿verdad que decís doctor? Dice, y la mujer de fulano, ¿tú la viste? No, ¿cómo que tú no la viste? Pero ya estaba al lado ahí, ahora si anda así con una hembra como esa, y tú viste a la novia de fulano, claro que sí, espectacular, pero una cosa maravillosa, es así, entonces, lamentablemente, según lo que ha dicho el matador, no era nada contra ella, pero qué pasa, que ella estaba en el momento indicado, ¿cómo que se dice? En el momento indicado a la hora no indicada, y cuando ellos salieron en la yipeta, que ya se fueron del establecimiento, el otro lo siguió, junto con otra persona, lo interceptaron, y le cayeron a tiros a la yipeta, ella recibió varios disparos, lo mataron a los dos, entonces según él dice ahora, no era para ella, pero como ella estaba en la yipeta, lo mataron a los dos, para que usted vea, que a veces usted tiene planes, y usted dice, me voy para encontrarme con mi hombre, con mi pareja, qué sé yo qué, y esto, y usted no sabe qué ha pasado con esa persona, si tiene un antecedente con alguien, si ha tenido un problema, aquí en este país la violencia impera, una violencia imperante, y lamentablemente le tocó a esa pareja, una pareja joven, y con todo un futuro por delante, y alguien con ese resentimiento interno, acabó con la vida de ambos, le cayó a tiros a la yipeta en la cual andaban, es una lástima, el oxizo Fernando Peña tuvo este altercado, es el nombre de la persona, con Abel Manzueta Yapor, fue la persona que le cayó a tiros a la yipeta, por una joven en una discoteca, de un evento que se había dado anteriormente, donde supuestamente la había enamorado, es una situación difícil y complicada, que a uno le choca grandemente, y uno tiene lamentablemente que compartirlo con ustedes, que por cierto, el asimilado de la Policía Nacional, que mató la esposa y la ex, porque tenían unos meses separados, años, y a la madre de esta, se entregó, ayer, al finalizar la tarde, que bueno, me alegro que yo lo haya hecho, y que no haya atentado contra su vida, le dijo a la policía, que le dio, el vocero porque no quiso hablar, porque en una como que, el vocero como que iba a hablar, y después como que se recogió, porque dijo, él dijo, y después dijo, bueno, él comentó que iba a hablar frente a su abogado, como que no quiso decir realmente lo que ya él sabía, porque es que, es muy difícil, el cerebro no permite que tú mientas, el cerebro no permite, entonces, por más que él pueda decir, miren que los hijos, no quisieron casi ni, lo que es la participación de todo el proceso y eso, mientras él no se entregó, no tuvieron como visibles, por temor a que como él andaba suelto, fuera y acabara con ellos también, pero yo me pregunto, y que sentimiento tan grande, hasta en contra de sus propios hijos, pueda tener una persona, al menos que esté desquiciada, señores, quiero decir una frase, que la voy, miren que yo siempre la digo, siempre la digo, pero la voy a repetir, porque ayer, un especialista, en todo lo que tiene que ver con las relaciones y la conducta, la repitió ayer, yo le dije, déjame decirlo de nuevo aquí en el programa, porque usted ve mucha gente, y lo dijo ella así textualmente, que usted ve mucha gente alrededor suyo, alrededor suyo, y usted lo ve normal, hay fulano, fulano, fulano y fulana, fulano y fulana, fulano y fulana, y a veces están de psiquiatra, de psiquiatra, y ponen loco a cualquiera, a cualquiera, entonces hay que cuidarse, porque hay más locos sueltos que amarrados, hay más locos sueltos que amarrados, para que lo tengan pendiente. La Junta Monetaria autoriza la venta del Banco del Progreso, el 97.4% de esa entidad fue adquirido por el Escocia Ban, los dos bancos continuarán con sus operaciones de manera normal, hasta tanto se concluya el proceso de integración, luego del permiso otorgado por las autoridades del Banco Central, de acuerdo a la ley, así que ya ustedes lo saben, la Junta Monetaria autoriza la venta del Banco del Progreso, la adquisición lo hará el Banco Escocia Bank, el 97.4% de esa entidad fue adquirido por el Escocia Bank. Se entrega homicida de expareja y de su madre, ya lo compartí con ustedes, y la Junta Central Electoral convoca partidos para abordar las primarias. Trump y los demócratas tratan crisis en Estados Unidos, que por cierto, Manuel López Obrador, el actual presidente de México, tomó decisiones hace un par de semanas, hace como una semana y pico, dos semanas más o menos, de aumentarle el salario a todo el que vive en esa franja, para que usted me entienda, cuando ellos hablan de la franja viene siendo como entre República Dominicana y Haití, la frontera, por la gran cantidad de mexicanos que se juegan la vida para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Pero, para que usted tenga una mínima idea, gente que percibe un salario mínimo de cinco dólares, y era cuatro dólares que percibían, y entonces tuvo un aumentico como de un 16%, y van a, por ejemplo, esos de cuatro, cinco dólares por jornada, para que ustedes vean lo pobre de esta gente en la franja México-Estados Unidos. Por eso, óyeme, todos los hechos y todas las historias de esa lucha imperante para cruzar hacia los Estados Unidos y pierden la vida, a las mujeres la violentan de manera sexual, insólito. Increíble, pero cierto. Mírense, él está tratando como de mejorar un poquitito los salarios, va a bajar el impuesto sobre las rentas. Mientras aquí quieren aumentar los impuestos, allá, mire, él está buscando la forma, la manera de... Está buscando la forma, la manera no. Ya lo hizo, ya tomó la decisión de bajar el impuesto sobre las rentas. Algún día será, y yo espero estar viva para verlo. Vámonos a la pausa comercial, y regresamos de inmediato con más. Ahí tenemos nuestra cápsula, nuestra primera cápsula de la mañana, y lo vamos a compartir en esta parte del programa con todos ustedes. Vámonos a la pausa comercial, muchachos. Nunca se confunda el amor con el abuso. No es amor si te duele. No es amor si te controla. No es amor si te hace sentir miedo de ser quien eres. No es amor si te pega. No es amor si te humilla. No es amor si te prohíbe hablar con tu propia familia. No es amor si duda de tu capacidad intelectual. No es amor si no respeta tu voluntad. No es amor si fuerza el sexo. No es amor si duda constantemente de tu palabra. No es amor si no confía en ti. No es amor si te impide estudiar o trabajar. No es amor si te traiciona. No es amor si te llama a groserías. No es amor si lloras más de lo que sonríes. No es amor si golpea a tus hijos. No es amor si miente constantemente. No es amor si te disminuye, si te compara, si te hace sentir como inferior. El nombre de todo eso es abuso. Y tú te mereces amor. Mucho amor. Si te vieras como Dios te ve, no permitirías ningún abuso. Reacciona a tiempo. Como la palabra de Dios dice. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Compártelo hoy. Hay miles y miles sufriendo de abuso. Señores continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, el programa de hoy está dedicado a Quirinito. Entonces, porque aquí en la República Dominicana, como decimos en buen dominicano, hay vivos, muertos y muertos vivos aquí en el país. Entonces, en breve yo vengo con esa parte. Le tengo mucho contenido respecto a eso. Para recordar. El contenido de hoy en diario 16, Para Recordar, se titula Para Recordar. Entonces tenemos la historia completa de lo de Quirinito. Tenemos lo que el padre dijo, el padre de Quirinito dijo Quirinito, Quirinito, Pedro Alejandro Castillo. Tenemos una entrevista al padre de Quirinito. Tenemos una entrevista al médico legista que participó en todo el proceso. Todo lo que se dio en ese instante. Para Recordar, repito, porque hay muertos vivos y vivos muertos en la República Dominicana. Entonces, que miren que yo tengo otras cosas más y quiero aprovechar y compartir algunas cosas con ustedes. Lástima que yo no tenga aquí, si me lo pueden conseguir, sería un éxito. Yo tengo algunas cosas aquí y lo estoy chequeando para compartirlo con ustedes. miren, me voy a referir ahora a a la información del COE. Y tengo entendido que yo tengo una foto ahí. Yo tengo una foto ahí de nuestra querida gente del COE. Si la encuentran, perfecto, si no, no hay problema. Porque el COE dice que 24 personas perdieron la vida en las festividades de Navidad y de Año Nuevo. Entonces, el informe lo dieron en el día de ayer. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informó que se registraron 24 fallecimientos durante el operativo Navidad Segura. Un pacto por la vida. Oye, esto, Navidad Segura. Entonces, ellos hablaron de 24 personas muertas. De acuerdo al informe, rendido en el día de ayer, en las festividades de Año Nuevo, hubo un total de 12 víctimas mortales. Es decir, ahora, a final de año, para entrar a este 2019. Cuando se mira el detalle de los muertos a nivel general, se encuentra que de los 24 fallecimientos, unos 22 fueron por accidentes en motocicleta. Es decir, de los 24, 22 fueron por la motocicleta. Y aquí no se le ha buscado, eso es como los feminicidios, porque siempre han pensado que la fiebre no está en la sábana. La fiebre, usted, de un paciente, no la puede buscar en la sábana. Porque, ay, está arropado con esa sábana. Déjame ver cómo está la sábana. Ay, está caliente la sábana. Porque la temperatura te la da el cuerpo. Entonces, le coloca al paciente en el cuerpo ahí. Fuápe, para medirle la temperatura y saber si está en 40, si está en 39, cómo está el paciente. Si se disparó, pues si estaba después de 40, ya tú sabes que ya ese paciente tiene problemas. Puede tener convulsión en cualquier momento. Entonces, de esos 24, 22 fueron por accidentes de tránsito. por motocicletas. Uno por atropellamiento y el otro por intoxicación alcohólica. ¿Qué por cierto? Ay, Virgen de la Alta Grasa. Usted puede creer. yo se lo voy a poner poquito para que usted no se me asuste porque es muy temprano. Ahora es que van a ser las 7. que más de 10 niños intoxicados por alcohol se dieron su petacazo. que eso es la familia que se lo da. Al menos que los menores estuvieran, mi amor, vete para la calle que tu mami y tu papi van a gozar. Y en lo que ellos compartían, ellos se fueron para la calle, los niños. Los grandes del caso, pregúnteme qué, que yo no veo en la prensa ningún titular que diga como hay un papá y una mamá, vamos a poner que hayan 15. 15 por 2, 30. El titular debió decir 30 padres sometidos a la acción de la justicia por charlatanes y sinvergüenza. ¿Todos esos niños intoxicados por alcohol? Es decir que, miren el ejemplo, ellos veían los adultos, esto, toma, ven, yo he escuchado, óigame, yo he escuchado, ven para que aprendan, hay que enseñarlo desde chiquito para que sepa beber, después cuando grande, parece que es obligatorio beber, o que si uno pasa vergüenza, si uno dice que uno no bebe, pues yo no bebo y nunca me ha hecho falta, yo no. Y si voy a un lugar, porque el que bebe se pone guapo, si tú dices que no bebe, tú oíste a fulana de que ella no bebe, ¡ay! No me la invites, que, porque hay gente que le gusta encontrar coro, yo lo he escuchado, doctor, oye, tú oíste a fulana, dice que ella no bebe, porque hay gente que quiere encontrar pareja, conmigo no, el que me invite a su casa, lo único que puede tener es un cafecito caliente o un tececito, usted me busca un tececito de manzanilla, flor de tilo, anid estrella, y si es para una finca, usted, como por ahí abunda la moringa, hacemos un tececito de moringa, o mi cafecito con un poquito de leche descremada a la salud. Después, más nada. Ahora bien, voy al punto, ustedes vieron, oigan, desde el 30 de diciembre hasta el primero de enero, a las seis de la tarde, hubo cuarenta y siete accidentes de tránsito, es decir, en diez días, diez días, cuarenta y siete accidentes de tránsito, que diez días, oye mi amiga, y que diez días, del 30 de diciembre hasta el primero, estamos hablando de dos días, oye mi amiga, por donde me fui, de dos días, treinta, treinta y uno, y día primero, que cuando usted viene a ver, como se inició la contadera del treinta al día primero, prácticamente, el inicio y el final, un día, cuarenta y siete accidentes de tránsito, porque es una selva, yo le dije a ustedes, me pasé el dos mil dieciocho entero diciéndole, que de las verdades que ha dicho Roberto Rosario, el presidente de la junta, esa es la principal, que esta es una selva, la gente ve el semáforo rojo para él, y lo ve verde, hay un misterio, o falta lente, o hay mucha gente bandida, cuarenta y siete, del 31 al día primero, cuarenta y siete accidentes de tránsito, eso lo dijo la autoridad ayer, la autoridad, asimismo, en fin de año, fueron atendidas, doscientos ochenta y tres personas, por intoxicación alcohólica, de los cuales, diecisiete fueron menores, diecisiete personas, o diecisiete menores, fueron atendidos, en los hospitales, es decir, que hubo que trasladarlos, al hospital, porque estaban intoxicados por alcohol, diecisiete menores, yo no puedo ser autoridad, porque yo hubiese cogido los papás, preso, 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 oigan esto, las edades, entre ocho y diecisiete años, los diecisiete menores, entre ocho y diecisiete, ya tú sabes lo de diecisiete, pensando que son grandes, yo tengo mi fórmula, yo tengo mi fórmula, para el que diga, que él es grande, usted es grande, alquile un sitio, y vaya, y pague agua, luz, teléfono, telecable, todo, no es grande, todavía, usted es grande, cuando puede sostenerse, usted solo, usted no se sostiene, baja para la garza, utilice eso, para que usted vea, nadie habla, también fueron atendidas, cuarenta y cuatro personas, por intoxicación alimentaria, se atendieron cuarenta y cuatro, por intoxicación alimentaria, cuarenta y cuatro personas, pensaron que el mundo se acabó, y era, miren el doctor, cómo está haciendo, se pasaron la navidad, diciembre entero, y decían, hay una actividad allí, en la casa del doctor, arrancaba, poniendo el doctor, ¿qué hay doctor? es el doctor, que me está poniendo a mí, a decir todo esto, una actividad allí, ya habían comido allí, en la casa del doctor, pero hay otra actividad allí, mi plato, mi plato, mi plato, otra allí, mi plato, mi plato, y lo que no aguantaban, para llevar, y cuando llegaban a la casa, dije que ya estaban vacíos, y tenían hambre, fue a pitiante de acostarse, a las cuatro de la madrugada, fue al otro plato, intoxicación alimentaria, cuarenta y cuatro, es decir, que hubo que llevarlo al hospital, cuando a ti hay que llevarte al hospital, es grave, porque no hay una cosa más difícil, que una mala digestión, ya tú sabes, eso es terrible, en la provincia, donde se registraron, más casos de incidentes, fueron Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, La Altagracia, San Juan, y Asua, esos fueron los lugares, donde, hubo más inconvenientes, registran más muertes, por homicidio, que por accidentes de tránsito, y más, lo que mataron, que por cierto, yo tengo ahí la historia, vamos a ver, director Feleiki, yo tengo ahí la historia, del feminicidio, en Nueva York, óyeme, el primer feminicidio, en Nueva York, y fue de una dominicana, de una dominicana, la mató, allá, dicen, cuando no, una relación formal, así, que fue que ya tú, en el camino, tú te lo encontraste, el novio, mi novio, mi novio, esa señora, con dos hijas, tenía esta relación, con este ecuatoriano, y lamentablemente, el último día del año, él acabó con su vida, en una dominicana, oriunda de La Vega, vamos a verlo, destrozados, están empezando el año, esta familia dominicana, su pariente, Yuberkis Paulino, de 50 años de edad, fue asesinada, de múltiples puñaladas, supuestamente, por su pareja, su esposo, Pablo Castro, de 46 años, de origen ecuatoriano, y con quien se había casado, alrededor de un año, luego de presuntamente, asesinarla, posteriormente, se suicidó, lanzándose del balcón, del sexto piso, ella no hubiera sacado, la casa, él le pidió, que le dejara regresar, que no tenía donde vivir, y en noviembre, ella no hubiera sacado, de la casa, para eso, lo hubiera sacado, lo aceptó, ella tenía problemas, con el novio, y no sé si él la tenía amenazada, o qué, no hubiera dicho, que si le pasaba algo a ella, que hubiera sido él. Policías y detectives, llegaron a la escena, en el 111, de la avenida Wasworth, en Washington Heights, luego que recibieron, una llamada, alrededor de las 8 de la mañana, alertando sobre la tragedia, que empezó, en el piso 6, apartamento C. Para nosotros, créanlo, que era el hombre perfecto, para ella. La policía, informa, que encontró, una navaja, al lado del cuerpo, de Lluberkis Paulino, Dominicana de la Vega, y madre, de dos hijas. Trito, porque estamos un año nuevo, y ya, esperando el año nuevo, no era lo que está pasando. El pasado 24 de diciembre, Lluberkis, estuvo acompañada, de su esposo e hijas, celebrando la Navidad, y la noche del año nuevo, estuvo compartiendo, con unos amigos. Familiares, les cuesta creer, lo ocurrido. No, él iba donde nosotros, tranquilito, y mira. Ella es especial, es especial, no lo esperábamos eso. Increíble, señores. Miren por dónde nos toca, también, a esa dominicana, oriunda de La Vega, le tocó, también, aunque estaba, en Nueva York. Por eso es que, uno no tiene, ni siquiera, nada que agregar, con eso. Miren que, ella, se había separado, de él. Miren lo peligroso, es que, lo que yo le dije a ustedes, hace un momentito, la gente, no podemos ser, tan confiados, porque hay mucha, violencia imperante, por todas partes. y, por más normal, que tú veas a una persona, a veces, no está tan cuerda, porque, para hacer eso, usted no vio que él se lanzó, del piso, de donde vivían, como del quinto piso, fue que dijeron, que se lanzó, porque, solamente, una persona desquiciada, hace eso, y miren, como él mismo, se agrede el mismo, y se tiró, del quinto piso, también. Es decir, que él no estaba bien, mentalmente, ella lo conoció, pensó, usted no es la señora, lo que dijo, pensábamos que era, el hombre ideal, para ella. La, la llama, para decirle, que tiene que volver a la casa, porque él no tiene donde vivir, que esto, que lo otro, que si yo quede decir, que era obligado, él no tenía donde vivir, y ella tenía que aceptarlo, obligatoriamente. Entonces, ahí ella comete el error, que, aunque, aunque sea lo que sea, él la iba a matar, como quien dice, como quiera, porque la iba a acechar, en algún momento determinado, que saliera de la casa, y la iba a agredir en la calle. Pero entonces, ella lo acepta, vuelve y entra a la casa, y miren lo que hace. Acaba con la vida, y él se lanza del quinto piso. Es una lástima. Esto, de los feminicidios, de verdad, que es una verdadera desgracia, a nosotros nos toca, por todas partes, porque ese caso, de los huaricanos, y el caso, de Higüey, es, doloroso, doloroso, y uno se pregunta, como un ser humano, es capaz, ese por ejemplo, de los huaricanos, matar a esa señora, que no tiene nada, que ver, ella lo que estaba, era protegiendo a su hija, que su hija, y ella tenía, esa es la obligación, de una madre, proteger a sus hijos. Insólito, insólito. Les prometí a ustedes, que este programa de hoy, era para recordar, los muertos vivos, y los vivos muertos, y nosotros tenemos que recordar, en este día, es justo y necesario, todo el proceso, que se dio, con Alejandro Castillo, alias Quirinito, Pedro Alejandro Castillo, sobrino, de Quirino Ernesto, Paulino Castillo, vamos a ver, la primera parte, de esta historia, de Quirinito, para ver, si inspira, a las autoridades, para decirle, a toda esta sociedad, dominicana, donde realmente, está, Pedro Alejandro Castillo, alias Quirinito, vamos a ver, esta primera parte, parece el drama, montado de una película, a tres meses, de esta acta de defunción, emitida el 5 de julio, de este año, los investigadores, aseguran, que Quirinito, está vivo, su teoría, es que no se encuentra, en el país, y que había salido, por la frontera, con Haití, pero las pruebas, no están en sus manos, y de ser cierto, sería la trama, históricamente, mejor montada, para burlar la justicia, quien es Quirinito, hereda el nombre, de su tío, Quirino Ernesto, Paulino Castillo, su nombre, salta a la justicia, el 16 de enero, del 2009, cuando fue apresado, por la muerte, de Adolfo Justo, Cervantes Arellano, mejor conocido, como Huayquiqui, un hombre español, que llegaba, a su residencia, en el sector, Madre Vica, de San Cristóbal, supuestamente, por asuntos, de narcotráfico, lo apresaron, junto a un deportado, de Estados Unidos, y ambos, según el expediente, admitieron, haber cobrado, 30 mil dólares, para cometer el crimen, fue sometido, por sicariato, la policía, también, lo involucró, en el asesinato, del teniente, Guillermo Antonio, Tejada, Krankel, un oficial, de la DNCD, que a la hora, de su muerte, era encargado, de la DNCD, en Jarabacoa, desde entonces, arrancó, un expediente, en la justicia, el 14 de marzo, la jueza, Regina Carvajal, Vizcaíno, sobre el crimen, dictó, como medida de coerción, una garantía económica, de 3 millones de pesos, la libertad, no fue acogida, de inmediato, y fue retenido, mientras era investigado, en relación, al secuestro, de una empleada, de Tricón, el 18 de enero, del 2010, un juez, dispone su libertad, al conocer, un recurso, de avias corpus, o prisión irregular, Quirinito, vuelve a ser apresado, el 5 de febrero, para adentrarlo, en el proceso, por el crimen, del español Cervantes, en momentos, en que fue a firmar, su presentación periódica, el 12 de abril, luego de 18 meses, y más de 30 audiencias, fue condenado, a 30 años, de prisión, por el mismo caso, en el tribunal, colegiado, de San Cristóbal, el 21 de junio, del 2011, la cámara penal, de la corte, de apelación, de San Cristóbal, ordena un nuevo juicio, contra Quirinito, por el crimen, del español Cervantes, esto por haberse admitido, pruebas, que en principio, del juicio, habían quedado excluidas, el 11 de octubre, del 2013, la cámara penal, del juzgado, de primera instancia, de Baní, emite una condena, por el crimen, que resultó, de 20 años, un año después, la corte, de apelación, ratifica la condena, y la sube, a 30 años, a cumplir, en Najayo, su traslado, al centro penitenciario, Vista al Valle, en San Francisco, de Macorís, ha puesto la pelota caliente, en la cancha, del procurador, de la corte, de apelación, de ese distrito, judicial, Felipe Restituyo, todas las instancias, que aquí llegaron, relacionadas a ese proceso, donde solicitaban, que se ha trasladado, por ejemplo, a Santiago, a recibir terapia, por el cáncer que padecía, decían, Pedro Alejandro, Castillo Paniago, nunca se, estableció, el alias Quirinito, yo me interponí, en Santo Domingo, que es esa situación. Señala, que ningún documento, oficial, se refería, a su mote de Quirinito, con lo que pudo, generarse, una alerta al sistema. Si hubiese, hemos sabido, que era Quirinito, pues evidentemente, se generó, una alerta, en todo el sistema, pero, aquí nunca se, produjo, esa situación. Una teoría, de la investigación, es el manejo oscuro, de influencias, y el mismo, director de prisiones, Ismael Paniagua, ha sido blanco, de las investigaciones, más cuando, documentos oficiales, de Quirinito, ofrecen un detalle, importante, su madre, Mónica Paniagua, resulta llevar, el mismo apellido, que el director, de prisiones, y son oriundos, del mismo pueblo, pese al dato, no pudimos comprobar, que sean familiares, la comisión, de alto rango, de la procuraduría, ha interrogado, a tres médicos, para tratar, de identificar, si la enfermedad, que manifestaba, Quirinito, fue un montaje, Quirinito, llegaba al tribunal, con una toalla, en la boca, con la que alegadamente, limpiaba, las secreciones, que generaba, en él, un cáncer, de laringe, en ocasiones, llegó con un tanque, de oxígeno, y siempre, en silla, de ruedas, la investigación, trata, de determinar, si el cáncer, realmente existió, intentamos, conversar, con el doctor, César Augusto, Núñez Rojas, el oncólogo, que dio seguimiento, a la condición, de Quirinito, y quien firma, mayoría, de los expedientes, admitidos, por la procuraduría, como válidos, pero estuvo, indispuesto, Castillo Paniagua, de 35 años, no llegó, diagnosticado, de enfermedad, al centro penitenciario, Vista al Valle, sino, que comienza, alegadamente, a adelgazar, posteriormente, y, tras un proceso, médico, se le diagnostica, un cáncer, del arinque, el 31 de marzo, del 2017, el doctor, César Augusto, Núñez Rojas, expide una certificación, que declara, la enfermedad, como grave y terminal, y le refiere, a quimioterapias, en abril, de este año, el doctor, Orlando, Herrera Robles, médico legista, que luego, certificó su muerte, expide un certificado, médico legal, homologando, o validando, el informe anterior, para que pueda, ser usado en justicia, que especifica, el hombre presenta, peritado al examen físico, carcinoma epidermoide, bien diferenciado, infiltrante, y ulcerado, de base de lengua, etapa clínica, 3B, neoplasia, localmente avanzada, grave y terminal, por lo que se recomienda, estricto tratamiento, e inmediata quimioterapia, en otro informe, el mismo médico forense, demuestra, el sistema, que el apresado, ha bajado unas 50 libras, y que está impedido, de comer sólidos, debido al carcinoma, de la lengua, en esta fotografía, un vigilante, del sistema penitenciario, hace una visita, de supervisión, de la prisión domiciliaria, a requerimiento, de la juez de ejecución, de la pena, de San Francisco, de Macorís, Esta otra fotografía, es como familiares, muestran al tribunal, las trabajadoras, que se dedican, a cuidarlo, sostuvimos, una entrevista, con la juez de ejecución, de la pena, de San Francisco, de Macorís, Saleida Jiménez Acosta, el encuentro, fue el 20 de septiembre, cuando aún, sostenía el cargo, y la implazamos, a propósito, de nuestra investigación, él siempre iba, en silla de ruedas, con un tanque de oxígeno, una toalla, que se cuida, para cubrirse, como una baba, que él botaba, y él siempre, se tapaba, como la boca, dice haberse apegado, a los argumentos, y documentos legales, que le fueron ofrecidos, vio la condición, del interno, y un expediente, clínico, que incluye, certificaciones, del doctor, César Augusto, Núñez Rojas, quien dice, haber actuado, junto a la doctora, Nali Cruz, en procesos, de radioterapia, también reporte, de patología, de la clínica, Unión Médica, y las validaciones, del médico legista, doctor Orlando, Herrera Robles, hoy también suspendido, porque son, tres médicos, diferentes, que dan un certificado, médico, eso no fue al azar, En esta residencial, de casas de lujo, llamado, Paseo del Río, ubicado a la entrada, de San Francisco de Macorís, se permitió, la prisión domiciliaria, del joven hombre, de 35 años, condenado, después de asesinar, a un hombre, de nacionalidad española, El sistema penitenciario, protegió al interno, Pedro Alejandro Castillo Paniagua, bajo el alegato, de una enfermedad, El 5 de julio, el sistema penitenciario, archiva el expediente, Quirinito, murió, según esta acta, de defunción, Parece el drama montado, de una película, a tres meses, de esta acta, de defunción, emitida el 5 de julio, de este año, los investigadores, aseguran, que Quirinito, está vivo, su teoría, es que no se encuentra, en el país, y que había salido, por la frontera, con Haití, Pero las pruebas, no están en sus manos, y de ser cierto, sería la trama, históricamente, mejor montada, para burlar la justicia, ¿Quién es Quirinito? Hereda el nombre, de su tío, Quirino Ernesto, Paulino Castillo, su nombre, salta a la justicia, el 16 de enero, del 2009, cuando fue apresado, por la muerte, de Adolfo Justo, Cervantes Arellano, mejor conocido, como Huayquiqui, un hombre español, que llegaba, a su residencia, en el sector, Madre Vieja, de San Cristóbal, supuestamente, por asuntos, de narcotráfico, lo apresaron, junto a un deportado, de Estados Unidos, y ambos, según el expediente, admitieron, haber cobrado, 30 mil dólares, para cometer el crimen, fue sometido, por sicariato, la policía, también, lo involucró, en el asesinato, del teniente, Guillermo Antonio, Tejada Kraunkel, un oficial, de la DNCD, que a la hora, de su muerte, era encargado, de la DNCD, en Jarabacoa, desde entonces, arrancó, un expediente, en la justicia, el 14 de marzo, la jueza, Regina Carvajal, Vizcaíno, sobre el crimen, dictó, como medida, de coerción, una garantía, económica, de tres millones, de pesos, la libertad, no fue acogida, de inmediato, y fue retenido, mientras, trasera, investigado, en relación, al secuestro, de una empleada, de Tricón, el 18 de enero, del 2010, un juez, dispone, su libertad, señores, ahí, por, por algún error, técnico, se estaba, repitiendo, normal, el video, de nuevo, pero ya, finalizó, hace rato, tenemos, que irnos, a la pausa, comercial, al regreso, eso, es lo que hicimos, nosotros, poner, para que ustedes, vieran, todo el proceso, que se ha, seguido, y como realmente, se colocó, y para que ustedes, tengan una idea, y recuerden, todos los que, de una u otra forma, pueden haber participado, para decir, fulano tiene cáncer, fulano tiene esto, fulano hay que darle, terapia, ¿cómo se llama, a los que tienen cáncer? Quimioterapia, hay que hacerle tal cosa, hay que hacerle otro, hay que hacerle aquello, ustedes, ustedes lo acaban de escuchar, después de la pausa, yo vengo con la segunda parte, porque estamos, dándole un recordatorio, a las autoridades nuestras, para ver si en algún momento, le dicen a esta sociedad, donde está, Pedro Alejandro Castillo, alias Quirinito, porque el procurador dijo, que él está vivo, vámonos a la pausa, un esposo fue a visitar, a un sabio consejero, y le dijo, que ya no quería a su esposa, y que pensaba separarse, el sabio lo escuchó, lo miró fijamente a los ojos, y solamente le dijo, una palabra, ámela, y luego cayó, pero es que ya no siento nada por ella, yo quisiera que ella me entendiera, ámela, repuso el sabio, y ante el desconcierto de este señor, después de un oportuno silencio, agregó lo siguiente, Amar es una decisión, no un sentimiento, amar es dedicación, y entrega, amar es un verbo, y el fruto de esa acción, es el amor, el amor es un ejercicio de jardinería, arranque lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue, y cuide, esté preparado, porque habrá plagas, sequías, o exceso de lluvia, mas no por eso, abandone usted su jardín, ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto, dele ternura, admírela, y compréndala, ámela, eso es todo, no tengo más que decirle, no tengo más que decirle, no tengo más que decirle, Plaza Lama los tiene aquí, rico se siente la ropa nueva, ay, 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 y los perfumes te cantarán, tiene el gigante supermercado, todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea, todo lo que quiere en tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16, miren, queremos llevar cierto nivel de hilaridad con lo que le estamos poniendo a ustedes en pantalla, estoy tratando de que no se pierda realmente cada punto, porque lo que queremos nosotros con la producción del día de hoy es que usted se edifique de cómo es que se dan las cosas y los procesos en el país. No es de manera fortuita, de que, ay, vamos a ver, vamos a poner esto. Todo tiene un porqué en la vida. Para la primera parte que ustedes acabaron de ver, ustedes vieron que para poderse dar cada paso de eso, una autoridad tuvo que haber intervenido, sea médico, sea judicial, en todos los ámbitos. Yo quiero compartir en esta parte del programa con ustedes lo que es la parte de la persona que certifica cuando una persona muere. Cuando una persona muere, usted dice, el familiar dice, necesitamos un médico legista para que esa persona se mueva a la casa y pueda hacer una certificación de que ese paciente fulano, Ramón Alberto, que yo creo que es Batatín, murió de tal cosa. Y con esa certificación es que usted hace todos los procesos normales que todo el mundo conoce. Vamos a ver esta entrevista, que en ese momento, cuando se da el escándalo de la desaparición del Quirinito, que dónde está, que si se murió, que si no se murió, que qué pasa, vamos a ver lo que dijo el médico legista con relación a todo esto. El máximo organismo de investigación judicial confirma que hay indicios suficientes para establecer que Quirinito está vivo. El escandaloso anuncio dispone la suspensión del médico legista, doctor Orlando Herrera Robles. El médico actuó en varios procesos de homologación de documentos vinculados al exinterno y fue quien firmó el certificado de defunción número 00239, folio 0039, el 5 de julio de este año. Según este documento de fe pública, Pedro Alejandro Castillo Paniagua se certifica muerto a las 3.30 de la tarde debido a un fallo cardíaco por infarto agudo al miocardio. En esta funeraria, propiedad de Franklin la Antigua, un hombre llegó en busca de un ataúd el día de la supuesta muerte de Quirinito. Fue un episodio raro, según cuenta el también regidor, quien en una yipeta propiedad del cliente se traslada a llevar el ataúd. Aquí viene una yipeta, entonces yo le digo al guachimán, al de aquí, al que entiende esto, vamos a llevarla allá, él me dice, cuando llegamos allá, yo, bueno, acá por aquí no hay velorio, no hay gente que quiso morir una, tienen que saberlo. Pero confirma que cuando llegaron, el muerto no estaba. El cliente dice que lo llevaron a Santiago. ¿Llevaron el muerto sin ataúd? ¿O qué pasó? Se supone que al comprar el ataúd, sin dudas, ya estaba muerto. Él sube con el, con el, con el, con el seguridad mío, con el guachimán que vende, que está aquí de noche, el, el sereno de aquí de noche. Él viene, ah, no, que ya no van a necesitar la caja porque la, él se lo llevaron para Santiago. Entonces me dice, ¿tengo que pagarle algo? No, a mí no tiene para cargarme nada, yo, con mi carota porque me hacen ir a llevarla. Entonces yo le dije, ya, ya, en lo que estoy abajo ahí, que yo estaba subiendo, sube, llamo a, a un guachimán que está ahí en un motor. Dice, ven acá, mi favor, ¿tú sabes de algo de aquí de un muerto? No, yo no sé de un muerto. Digo, mira, pues averigüe, porque ahí dijeron que nosotros vinimos a tener una caja, y ahora dijeron que lo llevan para Santiago. Para su sorpresa le ofreció pagarle, pero el vendedor le dijo que no debía nada. Sostuvimos un encuentro con el doctor Orlando Herrera Robles, médico legista hoy suspendido. Graduado en el 2009, desde antes de graduar comencé a trabajar en clínicas, porque anteriormente ya no se estaba exigiendo, como ahora, a nivel de clínica privada, que si ya tú no tienes ese, por lo menos debes estar graduado, es la exigencia ahora para, por lo menos, la clínica pequeña. Ya las mayores, o sea, los centros privados grandes de acá, de San Francisco, te exigen el S4, pero cuando yo comencé, imagínate, yo duré casi ocho años estudiando medicina. Es un médico general que lleva dos años denombrado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, SINACIF, y quien trabaja para el hospital Felipe Javier Acheca. Porque cuando a mí se me requiere para evaluar un interno, que es el CCR, o un preso, que es la departamental, no se me establece quién es quién. Y mi trabajo no es, como le dije a la procuraduría, no es preguntar quién es quién. Porque usted imagina cuánto preso puede haber visto el Valle, 700 mil, que yo pregunte uno por uno. Eso como que trae suspicacia, de hecho, es una falta de respeto. Usted preguntarle a una persona que se encuentra privada de su libertad, independientemente del régimen que sea, ¿por qué está preso? Nos explica sobre las visitas que hiciera al Centro Penitenciario Vista al Valle para supervisar al interno Castillo Paniagua durante su enfermedad. Se me solicita para una evaluación porque habían ya requerido tres traslados de él, pero no se justificaban cuando me llega el oficio, que por eso es que yo me rijo, o sea, yo no voy a la cárcel porque yo quiero, ni porque me solicita ningún familiar, ningún reo. Es que a mí tienen que enviarme, en este caso, siempre me envía él a la puerta de apelación. ¿En qué condiciones exactamente estaba Quirinito cuando tú lo evaluaste en el Centro Penitenciario Vista al Valle? Bueno, cuando yo lo vi la primera vez, que fue la evaluación que le hice, ya estaba, o sea, ya con pérdida de peso, no tan notoria, pero sí pérdida de peso, pálido, estaba muy poco comunicativo cuando fui y lo vi. Presentaba signos y síntomas de molestia estomacal, vómitos, náuseas, fiebre, por lo que se esternó que fuera evaluado para ver qué los tenía. Según sus declaraciones, cuando hizo el certificado de defunción, desconocía que se trataba de un hombre en prisión domiciliaria, porque no había ningún indicio. En ningún momento, como le dije, hasta ese momento, no sabía quién es ese cadáver, no sabía. Realmente nadie me dijo que, ni por seguridad propia, ni por nada, quién era esa persona. Hay que recordar que una falta grave que se atribuye al médico legista es no haber ordenado una autopsia como dispone la ley para cualquier fallecido que se encuentre cumpliendo una pena carcelaria. Señala que el rostro del hombre había cambiado y nunca lo vinculó con la prisión. Preguntamos cuál fue su rigor para declarar al hombre muerto que, según sus propias palabras, pudo tener enfrente. Descarta toda posibilidad de fingimiento e insiste en que el cuerpo no tenía signos vitales y era imposible que los recuperara tiempo después porque pasó un plazo prudente. ¿Por qué no es posible? Porque ya tenía tres signos ausentes. O sea, hay dilatación de pupila. De la única forma que hay dilatación de pupila con un cadáver, no hay nada forma de hacer eso. Preguntamos cómo un chequeo superficial estableció su diagnóstico. Debido a la neoplasia que presenta en la base de la lengua es de carácter pensar o es de carácter lógico llegar a la conclusión de un infarto. ¿Por qué? Por la enfermedad de base que él tiene, la etapa terminal en la que está. E hicimos una de las preguntas más importantes. ¿Tú recibiste dinero, componenda o perteneces a alguna trama para haber certificado la muerte de una persona que sigue viva? Mire, recibir dinero, si yo hubiera recibido dinero, ni en este país tuviera. Ni en este país tuviera. Porque si hubiera recibido dinero, no tiene un préstamo de una certificación que usted tiene ahí menos de 20 días. El primer pago se hizo ahora en septiembre del préstamo que recientemente solicité en la cooperativa de los médicos para resolver un problema que tenía en otra institución bancaria. O sea, una persona que recibe dinero, no creo que vaya a recibir tres cheles por algo tan complejo. Nos muestra documentos de sus deudas. Cuando se me aborda, me dice, tú tienes un carro, yo lo que tengo es un motor, que hasta lo debo. En los impuestos internos, bueno, usted tiene una copia de la certificación, es un motor lo único que tengo. No tengo más nada, mi familia no tiene un centavo. Dice que solo cuenta con un motor como transporte y en plaza que alguien le demuestre que cobró para declarar a Castillo Paniagua muerto. Pero es muy bueno decir que fulano coge, que fulano esto, que fulano hace esto, que fulano hace lo otro. Ahora, en el caso mío, yo sé que no es así. Y además, están ahí las documentaciones que sustenta mi situación financiera hoy en día. Tuvo que parar la entrevista para contener sus lágrimas cuando comenzó a hablar de lo que el escándalo ha representado para él y su familia. Mi papá vive afuera. Un hombre hipertenso. Operado cuatro veces. Porque por los medios ha salido de todo, de todo. Mi mamá la tengo al margen de todo porque si le digo algo, cae en crisis. Mi hermano en España está igual. Mi hermano que trabaja acá está igual también. La suspensión de Herrera Robles ha sido notificada por un mes con disfrute de sueldo. No obstante, se enteró por los medios de comunicación de que estaba suspendido. Porque ayer cuando fui a buscar la flamante suspensión me enteré que era el día anterior, o sea, yo fui ayer el cuatro y la suspensión dice el día tres. Digo, pero me extraña que sea el día tres porque yo estaba el lunes que estaba mojado acá y a mí no se me dijo nada. Y el martes yo llevé hasta las 3.30 de la tarde en violencia de género trabajando y no se me comunicó nada. Entonces, cuando tú te enteras por un mensaje de texto de WhatsApp, Orlando, ¿qué es lo que está pasando? Mira lo que sale en la noticia. Y acusa a la comisión investigadora del caso de pedirle que mienta. Me hicieron un interrogatorio que, por cierto, no me han dado la copia de mi interrogatorio que no sé por qué no me la han dado. Entonces, si no me la iban a dar para que me hicieran firmar dos. No sé para qué. Tienen las dos copias. O sea, debieron darme una para uno por lo menos tener algo. Ah, que no es judicialmente admisible, pero a mí me interesa que sea judicialmente. Me lo hicieron, deben dárme la mía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dije que fui a ver un cadáver, certificé un cadáver, eso es lo que yo hice. Mi acción, mi actuación, no más de ahí. Y no por nadie, ni por nada, voy a decir. Señores, ahí está. Ustedes acaban de ver la entrevista completa que en ese momento se realizó al médico legista. Ustedes acaban de ver entre llantos que él acaba de decir que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahora, yo les voy a decir desde aquí para que ustedes entiendan todo el proceso que se da con los médicos legistas y que se lo sabe todo el mundo y lo sabe el país completico. A ti se te muere el paciente normal en tu casa. entonces gente ya tú sabes pobre de los barrios y esto que lo otro van y tú conoces un médico legista y a veces las mismas funerarias municipales te informan y te dicen mire yo conozco te lo dicen porque a mí me lo hicieron yo conozco un médico legista mire este es su número de celular este es el número ta 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 él se llama fulano usted lo llama porque es un negocio el tipo no viene a la funeraria sino que tú él te dice la dirección y tú te mueves donde él te dice entonces a veces él si es un sitio que tú no conoces complicado él te dice yo le espero en la esquina tal a mí me lo hicieron yo le espero en la esquina tal entonces tú vas y tú le dices porque a mí me llamó la atención y por qué y por qué usted no se mueve la funeraria y esto que yo qué que patatín no que yo qué porque esto es un servicio que yo hago para esa muela de ese un servicio que yo hago y yo con esto ayudo al paciente al paciente no a la familia del muerto que ellos qué que patatín que esto que lo otro la teoría la búsqueda entonces ellos vienen ahí mismo en el carro en una esquina ¿cómo es que se llama el muerto? fulano del tal la célula del muerto y la mamá del muerto ¿cómo se llama? su mamá se llamaba fulana del tal fulana del tal eso lo está diciendo si tú te equivocaste eso no le importa a ellos porque eso es para ponerlo ahí eso es para llenar un requisito y la mamá del muerto ¿de dónde que son? yo creo que son de la vega creo yo no sé póngale la vega la vega ¿cuánto es eso? sea 500 pesos o sea lo que sea tú le das el teléfono con un sello que andan ellos ahí mismito en el carrito ¡pam! tú le das su cuarto patica para que te tengo pudo así pudo puede ser que como esa es la práctica en el país a él le hicieron lo mismo por eso es que él está fajado dando gritos porque entonces tal vez yo yo estoy poniendo ¿verdad? es porque él está dando gritos y él dice que él tiene un préstamo que él esto que él lo otro y como yo sé que eso lo hacen los médicos lejitas vamos a creerle que eso fue lo que él hizo ¿cuánto es? 1000 pesos o 500 pesos o 300 y él no sabía que aún el turpén que él estaba declarando muerto y total no van a la casa porque el que yo le estoy diciendo no fue a la casa a ver si estaba muerto él me la dio a mí en mi mano ¿por qué que se hace eso así? ¿qué le dije yo? porque yo no entendí le digo yo ¿por qué si la funeraria me dio esos datos a mí? usted no va a la funeraria y es más cómodo para uno no porque usted sabe que esto porque después yo me entero que la funeraria te manda que esto que lo otro que yo ¿qué para eso? el tigre el tigre no sabe si esa persona él no le puso la mano al muerto él no sabe si es mentira si eso es una chava fullería nada de eso tú le das un cuarto y patica para que te tengo la república dominicana por eso todo el que intervino con eso de Pedro Alejandro Castillo alias Quirinito eso no es fortuito eso es aprovechándose lo que en el sistema se da como ese sistema pone todo vámonos con esta parte de lo que dijo en ese momento determinado el padre de Pedro Alejandro Castillo alias Quirinito una comisión de alto nivel de la procuraduría tiene la encomienda de responder a la justicia sobre uno de los peores escándalos a nivel penitenciario una acción penal extinguida por la muerte de un hombre en prisión acusan ha sido la trama de una fuga que envolvió mucha gente de poder interrogatorios a más de 13 personas intervenciones telefónicas y seguimiento de inteligencia no han dado con el hombre pero rechazan que esté muerto entre las pruebas que tiene la procuraduría en sus manos para asegurar que Quirinito está vivo están un interrogatorio a su padre Rafael Castillo Ramírez en el que según la declaración él dice que su hijo no está muerto porque de haber fallecido le hubiesen entregado el cadáver también están alegadas incoherencias entre los interrogados una de ellas es que el padre de Castillo Paniagua el muerto dice no conocía la esposa de él y el padre de ella dijo que no sabía que estaba casada el factor más importante es que no hay registro de un velatorio ni de una tumba hicimos acercamientos por semanas buscando las reacciones de los principales familiares de Pedro Alejandro Castillo Paniagua Paniagua alias Quirinito esta semana tuvimos un encuentro con su padre un productor agrícola de Elías Piña quien nos dijo estar turbado por los acosos que recibe en la conversación dijo haber llegado al límite de las persecuciones aceptó hablar sin cámaras insistiendo en que se siente agobiado y tenso ante lo que nos permitimos presentar sus respuestas nos dijo el día 25 de septiembre fui citado por teléfono por la fiscalía pero me requirieron un día antes de lo acordado llegué sin abogado a la improvisada cita fue inesperada así que no bebí mis medicamentos y rápidamente me puse nervioso ante las presiones continuó diciendo respondí a un interrogatorio de más de tres horas presionado y sin abogado me preguntaron que si Pedro estaba vivo y respondí con sarcasmo por la burla del cuestionamiento nunca quise decir que está vivo a la siguiente pregunta de si conocía a la esposa de mi hijo también respondí sarcásticamente que no el señor Rafael Castillo Ramírez dice que visitó a su hijo en el centro penitenciario Vista al Valle una vez por razones de la distancia la madre fue siempre ausente debido a que padece un cuadro psiquiátrico no desea hablar sobre qué pasó después de la muerte de su hijo y ante nuestra pregunta de por qué no colaborar con la presentación del cuerpo sin vida asegura que la familia no está en disposición de alimentar el morbo judicial sobre qué se hizo con el cadáver en el contexto legal no están obligados a entregar el cadáver como principio de derecho la procuraduría al rechazar la veracidad del certificado de defunción es la que está obligada a buscar la prueba de su desmentido técnicamente la familia no tiene que demostrar que Quirinito está muerto son las autoridades quienes tienen que demostrar que está vivo mientras tanto su silencio obliga a las autoridades a buscar la prueba por excelencia Quirinito vivo o muerto para poder establecer una acusación de haber hecho la trama señores ahí está completo todo lo hemos querido colocar hoy en este espacio diario 16 para que ustedes vean cómo suceden las cosas en la República Dominicana para que vaya paso por paso con todo este proceso repito intervienen autoridades en todos los órdenes autoridades en todos los órdenes y todos incurrieron en las fallas del sistema para lo que se dio para lo que se dio sea usted mismo su propio jurado quiero concluir ya esta parte del programa porque no se puede quedar señores lo de los actos sexuales hay que chequearlo hay gente que tiene muchísimas fantasías y muchísimas cosas terribles tú sabes lo que es que haya que llevar a un señor al hospital tal moscoso puello porque en el acto sexual con su esposa le pidió que le introdujera un inseticida un fraco un fraco de esto ya tú sabes del tamaño de un ambientador en el ano mientras tenían relaciones sexuales él le dijo a ella ella le dijo a los médicos que en busca de placer sexual él le pidió que él ya le introdujera el inseticida el frasco de inseticida ya ustedes saben el tamaño por el ano y ella lo hizo ya tú sabes introducirle eso a una persona por el ano ya tú sabes él está vivo de casualidad hubo que llevarlo al hospital de emergencia lo operaron y gracias a Dios él está fuera de peligro óyeme pero cuántas ocurrencias óyeme y que en busca de placer sexual pero si usted no se conforma con la esposa suya usted tiene que revisarse señor porque usted no está bien eso le dice a uno cómo está esta sociedad yo no podía irme de aquí sin mencionarle eso un inseticida por el ano le dijo a la esposa introdúceme eso en busca de placer sexual es decir que la esposa no era suficiente mira tuvo al perder la vida un inseticida en la prensa está lo de la radiografía con el frasco dentro un frasco ya tú sabes hubo que operarlo para sacarle el frasco del inseticida por el ano increíble pero cierto habla mucho de cómo anda esta sociedad si no abrimos los ojos y nos recapacitamos a tiempo dentro de poco no tendremos país cuídense mucho mañana a las 6 volveremos a reencontrarnos con otra entrega de diario 16 y y y y y y y Gracias por ver el video.